Esta es la vista desde el Hotel Tijuana de Perisur, de Periférico Sur. Así se ve por la ventana la vista. Aquí, eso que se ven con foquitos rojos, es un estadio. Pero vean qué chulada. Esa es la luna. La luna entre las nubes. Hermosa luna. Redonda. Con un color como amarillo o anaranjado. Preciosa la luna. Coquetamente está entre las nubes. Se está despejando ahorita, porque están pasando las nubes. Miren qué hermoso se ve el conejito. Bueno, es que yo veo un conejo luego en la luna. Miren qué hermosa. Miren qué hermosa. ¿Ya vieron el color? Miren qué magnífica, impactante. Está divina la luna esta noche. Hoy es la noche de lunes, 20 de mayo de 2019. Y esa es la luna. Ahorita la vamos a ver completa, porque se está moviendo la nube. Miren qué hermosa. Miren qué hermosa. Miren qué hermosa. Miren qué hermosa. No se aprecia muy bien, pero es un cerro. Lo que está ahí es un cerro. El tráfico de las personas que van a sus casas, una gasolinera. Y majestuosamente en este paisaje urbano, nuestra maravillosa luna nos regala su magia y se presenta en todo su esplendor. Ahí está, radiante luna. Tiene un color ámbar, amarillo, un color único. Nuestro farol nocturno natural. Muchas gracias señora luna. Por tan maravillosa presencia.